Si el presidente no le anda rápido, si fuese yo, el famoso CESFRON, lo pongo ahí para que no se concretice esto que es muy peligroso, repito. Y yo estaba viendo las imágenes y todo lo que ellos estaban haciendo, y eso es muy peligroso para nuestra soberanía, porque el agua, ustedes creen que a nosotros nos sobra el agua, con el ecocidio que se está cometiendo en Loma Miranda, con lo que ha hecho desde hace mucho tiempo la Barrigol, con lo que hizo antes la Rosario Dominicana, que después Falcón, Estrataníquel, y que todas esas compañías de explotación querían irse al morro y explotar el sur, el Monte Cristi, una de las fuentes acuíferas más importantes de toda esa zona, y aquí los que han operado en medio ambiente han operado como mercaderes, y no le han prestado atención a un tema tan importante como ese. Ustedes saben cuál es la futura guerra, y no un pasado mañana, ni, ¡ay, que Dios mío, que dentro de 100 años! No, 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 no. Dice la Organización Mundial de la Salud que a partir del 2025, estamos a cuatro añitos de eso, se podrían estar estableciendo grandes crisis de agua en el mundo, entonces no podemos permitir que estos pendejos, entonces estos haitianos quieran canalizar ese río tan importante. Incluso yo estaba buscando aquí, para leerles informe a usted, Escuchen lo que dicen ellos. A pesar de que el río Masacre nace aquí en el territorio dominicano, hay una parte importante que corresponde a Haití, y nadie puede impedir hacer el uso de sus aguas, dicen las autoridades haitianas. El vicegobernador del departamento noroeste de Haití, Luis Yosef, tras hacer esta afirmación, dijo, el pueblo dominicano debe comprender que esas aguas también las necesitan los haitianos. El río Masacre nace en la montaña Pico del Gallo, en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, y desemboca en la bahía de Manzanillo, en Monte Cristi, que son de esas zonas que han sido olvidadas, que tienen unos ríos hermosísimos, y fuentes acuíferas ultradinarias, que ella es una de las bases fundamentales. Los funcionarios de Haití dicen que el masacre significa subsistencia y seguridad para su población cerca de la frontera dominicana, que no dispone de agua potable, y los agricultores están en quiebra porque sus cultivos se les dañan por falta de irrigación. Ah, pero esa culpa no la tenemos nosotros. Ustedes son unos depredadores naturales que han acabado con ese lado de su territorio, que han destruido esa nación, que la han convertido en un estado inviable, en un estado fallido, que ni siquiera sus propios nacionales están seguros, y que prefieren venir aquí, estar ilegales en esta nación, a vivir allá, porque en su país son apátridas, porque ustedes no le dan acta de nacimiento ni cédula a sus nacionales, les sépanlo, desde el año 1900. ¿Ustedes sabían eso? Ah, pues si ustedes no lo sabían, sépanlo. Entonces el gobierno haitiano quiere construir un canal de riego para suplir el agua a los agricultores y a las personas que viven del lado de ellos, de este río que nace y muere aquí en nuestras tierras. Repito, por eso estaba averiguando. Nace en la montaña del Pico del Gallo, en Loma de Cabrera, provincia de Ajabón, y desemboca en la bahía de Manzanillo, en Monte Cristi. Eso no es cualquier cosa, no le están prestando importancia a eso. Por eso era que no podían poner a un muchacho, hay un abogado que no sabe nada de eso, como Lando Jorremel, el medio ambiente. El medio ambiente tenía que poner a este muchacho que lucha para preservar de la UAS, el medio ambiente sin importar que no tenga identidad política, un experto, un técnico en el área de la agronomía, un ingeniero agrónomo, tenía que poner ahí, que le doliera el país y que viera la depredación que hay, el desmonte que hacen las grandes compañías, sacando el material de los ríos, y estas grandes granseras que explotan esas minas, que están acabando con nosotros. Yo venía para acá y en la calle Salcedo, con la esquina del comedor económico, un camión tiró piedras grandísimas, eso está a mitad, mitad material, y no aparece una autoridad. Cualquier persona esta noche que pase por ahí, atención alcalde, atención a obras públicas, ustedes que guardan una botella y que no trabajan para este pueblo, que no hacen nada para este pueblo, recojan ese material, para que eviten una muerte, una desgracia. Una gente que venga, y como se circula aquí de noche con la vaina del toque de queda, que la gente anda como loco. Ustedes sabían que es muy peligroso salir de noche aquí. Pues la gente anda como loco por la vaina del toque de queda. Y el trapo de horario y restricciones que no ha servido para nada, más que para establecer una mafia del gobierno, de la policía, del ministerio público y de los que viven de esa mafia. Está demostrado que eso no ha servido para nada, porque la gente se contagia durante el día del COVID-19, del coronavirus. Tengo una llamadita aquí. Buenas noches. Eso es muy peligroso y no se le está prestando la debida atención a eso. Dígame usted. ¿Cómo está usted, Pitágora? Estamos bien. El retorno aquí, señorita. Bueno, entonces yo quería agregarle a eso que usted dice. Son unos camiones, señor Pitágora, que dan bien. Unos camiones torcidos, con una carga. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Con estos camiones regando en la calle y sin lona. O sea, sin luz, sin nada. Unos camiones que están para caer en la basura. Muchas gracias. Gracias a usted. Y es verdad lo que dice la dama. Y esos vehículos entran a alta velocidad aquí. Esa cuestión de esos reductores de velocidad, un chin de cemento que pusieron a él, se burlan de ello. Esta es la única entrada de ciudad de las 32 provincias del país que no tiene una entrada asegurada. Ahí debiera haber unos reductores. Cuando se dice, bienvenido a San Francisco de Macorís, después que usted pasa a Guayo, como estaban, comenzar con esos reductores para que comienzan a saber, bienvenido a San Francisco de Macorís. Y ya cuando usted llega, antes de CIPLAZ y le va a hacer promoción gratis y de Terranova, ahí poner un par de policías acostados. Para que el que venga en camiones pesados tenga que venir despacio. Porque esa entrada, ustedes sabían que no está cuidada. Que la gente entra como loco. Vaya a Santiago. Vaya a Santo Domingo. A cualquier, hasta San Pedro. Tienen que reducir velocidad, que no reducen nada a eso. Yo le he dicho eso. Y no me han escuchado la gente que... Los que han dirigido tránsito ahí son unos obtusos. Y el síndico pasado, el anterior de este, el anterior. Desde Pedro Martínez para acá, ha sido unos obtusos sin visión. Desgraciadamente. Y no han puesto atención a eso. Esa entrada aquí no está señalizada ni nada. Eso está vuelto una guasábara. Y hay lugares tan peligrosos como Aguayo, que tienen hasta cinco salidas. ¿Cuánta gente no se mata en esas rectas ahí? Acá va a rato un accidente. Frente al Club Mayorista, esa curva en la zona franca. La justa va a ver que sale de ahí. ¿Cuánta gente no ha matado ahí?